¿Cómo se ha construido el centro de tratamiento de ébola? Mientras se ha construido el centro de tratamiento de ébola, lo que ha hecho Cruz Española es fortalecer de algún modo las capacidades locales en el Hospital de Kenema. Lo que hemos hecho es hacer lo que habitualmente se denomina triaje en el ámbito sanitario, que no es otra cosa que colocar unas tiendas con personal expatriado y personal local a la entrada del hospital, que lo que hace es dilucidar si la persona que viene puede ser un caso sospechoso de ébola o si simplemente tiene otra patología y tiene que acudir a los servicios habituales del hospital. Con esto lo que logramos, por un lado, es asegurarnos de que hay una atención sanitaria en condiciones para todos aquellos que no son pacientes sospechosos de tener ébola y que aquellos que pueden ser sospechosos van a la zona de aislamiento y son tratados correctamente. De este modo, frenamos la expansión de la epidemia y, por otro lado, garantizamos la continuidad con cierta normalidad de los servicios sanitarios de salud. Del 19 de agosto al 5 de septiembre, más de 1.200 pacientes han pasado por el triaje de Cruz Roja Española y, de ellos, aproximadamente un 10% han ido a zona de aislamiento por ser casos sospechosos. El centro de tratamiento de ébola, que tiene una capacidad de 60 pacientes inicialmente, aunque pudiera albergar a muchos más si esto fuera necesario, pretende, por un lado, evidentemente recibir a todos aquellos sospechosos de tener ébola o a aquellas personas que posteriormente son confirmadas como pacientes de ébola para recibir esa asistencia sanitaria que necesitan. Paralelamente, consigue, de algún modo, frenar la expansión de la epidemia porque las personas son tratadas acorde. Igualmente, en el centro se trabajan aspectos con la comunidad, se trabaja apoyo psicosocial a los familiares de los pacientes, se trabaja la parte de prevención con las comunidades, una tarea fundamental para frenar la expansión de la epidemia. Se trabaja igualmente todo el tema que tiene que ver con el estigma generado por esta enfermedad en las comunidades y en las familias de aquellas personas que han tenido personas afectadas por el ébola. En conjunto, lo que se hace es trabajar todos los aspectos que de algún modo inciden en frenar el ébola en Sierra Leona. Igualmente, otra parte importante es lo que nosotros llamamos el seguimiento de casos. Una vez que una persona sabemos que es sospechosa o que está confirmada como un caso de ébola, hay que controlar con quienes ha tenido contacto, familiares, amigos, conocidos, para acudir a esa familia, hacer desinfección, comprobar en qué estado se encuentran, hacer actividades de prevención para tratar de evitar esa expansión. Dificultades hemos tenido de diversa índole. Primero, estamos hablando de un centro para belgar a 60 pacientes que necesita de una capacidad operativa y logística en el terreno importante. Encontrar el sitio adecuado para levantar este centro de tratamiento también ha sido una tarea compleja porque hay estigma en la sociedad. Colocar un centro en una comunidad determinada no es del agrado de nadie, evidentemente. Además, requiere de muchísimo personal, tanto expatriado como local. Estamos hablando de aproximadamente un mínimo de 30 expatriados y hasta 200 trabajadores locales para poder garantizar todos los servicios en el centro de tratamiento. Reclutar la mano de obra necesaria para levantar el centro ha sido también una tarea complicada. Pero bueno, son todo tareas que en cualquier misión a la que vamos, las tenemos ahí, hay que afrontarlas. Y si es verdad que en este caso, nos hubiera gustado que algunas de ellas se solventaran de manera más rápida para poder haber abierto el centro antes, pero el entorno que nos hemos encontrado no ha sido fácil y ha hecho que se demorara un poquito más de lo inicialmente previsto. El centro de tratamiento de ébola tiene como tres hasta cuatro áreas bien diferenciadas. Por un lado, tenemos la zona propiamente de tratamiento de pacientes, lo que nosotros llamamos la zona de alto riesgo, donde se encuentran las personas que ya han sido confirmadas después de los análisis oportunos que tienen el virus de ébola. Aquellos que son sospechosos, que hay que esperar a descartar si la tienen o no, a esa analítica que hay que hacerles. Donde allí reciben la alimentación que necesitan, el tratamiento médico adecuado, donde también reciben cierto apoyo psicosocial por parte de las personas especializadas para ello. Hay una zona también que nosotros denominamos de bajo riesgo, donde todo el personal, tanto sanitario como de agua y saneamiento, que hace labores de mantenimiento en el centro, se visten y desvisten. Que es una de las tareas, la de desvestirse, de las más complejas y la que entraña más riesgo de contraer el ébola. Donde tenemos también zonas de descanso para el personal que está trabajando con los pacientes. Donde tenemos la zona técnica, la electricidad, el agua, una incineradora para material sanitario. Habría una tercera zona donde llegan las familias, desde la zona donde ellos pueden comunicarse con sus familiares, puesto que no pueden entrar a la zona de alto riesgo y a través de un sistema de vallados, unas distancias establecidas, hay una seguridad de no contagio y es la única manera que los familiares tienen para poder comunicarse con los que tienen en la zona de alto riesgo, con los que sean sospechosos o ya pacientes con el ébola. En esa zona hay trabajo de atención psicosocial para ellos, una zona donde se les explica a qué se van a enfrentar una vez que su familiar está dentro. Hay zonas de descanso para ellos, porque evidentemente hay quienes casi se quedan allí a pasar los días en espera de ver qué ocurre con su familiar. Y luego hay zonas también para el trabajo de todos los profesionales que participan en el centro de tratamiento, desde un posible laboratorio para cuando se decida finalmente que nosotros tengamos nuestro propio laboratorio para hacer las analíticas, hasta ahora van al hospital de Kenema. Otra zona de trabajo con la comunidad, lo que antes mencionábamos de desinfección, prevención, apoyo psicosocial a familiares y amigos. Hay un comedor, hay la zona de lavandería, todos los servicios adicionales que necesita un centro de estas características para estar en marcha. Y digamos que otra zona importante que hemos tenido en cuenta y con la que hemos tenido que discutir mucho con la comunidad y lograr su acuerdo, pues es la zona del cementerio, porque sí es verdad que hay una morgue en la zona de alto riesgo, que es donde una vez el paciente ha fallecido se le lava y se hacen una serie de cuestiones antes de ser enterrado. Y el cementerio, puesto que en las comunidades aledañas no son partidarios por temas religiosos de que a sus familiares se les incinere, con lo que ha habido que improvisar un cementerio que ha contado con el acuerdo de las comunidades, que ha cumplido una serie de normas conforme a los ritos y a las costumbres de las comunidades aledañas. Hay tareas muy importantes más allá del centro de tratamiento. Las tareas de contacto, búsqueda de contactos de esa persona que es sospechosa o confirmada de ébola para saber con quién se ha relacionado y acudir allá para comprobar en qué estado se encuentran esas personas, para desinfectar la vivienda o el lugar de trabajo donde esta persona llevaba a cabo su actividad diaria, las actividades de prevención para explicar bien cómo se contagia y cómo no se contagia el ébola y qué tienen que hacer estas familias, la lucha contra el estigma que genera esta enfermedad y, por supuesto, el tratamiento de cadáveres. No es raro encontrarse cadáveres en alguna calle o a la entrada del hospital de Kenema, que habitualmente, si no, nadie se hace cargo. Es la Cruz Roja de Sierra Leona la que está cometiendo todas estas actividades, la que está a cargo de todas ellas y es una labor complicada, a veces incomprendida, difícil, muy difícil, porque enfrentarse a recoger cadáveres todos los días y un número elevado no es tarea fácil para ningún voluntario de la Cruz Roja de Sierra Leona, pero es una tarea fundamental en la lucha contra la expansión del virus. Las familias de los enfermos de ébola lo pasan realmente muy mal. Estamos en una cultura muy de familia, muy de unión física, y esto incluye incluso el momento de la muerte, donde de repente un familiar que contrae el ébola es aislado, deja de mantener el contacto diario con la familia y si finalmente muere dentro del centro de tratamiento de ébola, pues su familia no puede acceder a él como lo haría habitualmente y no puede llevar a cabo los ritos funerarios que normalmente se llevan en este tipo de culturas. El que la familia esté cerca, el que le pueda ver, aunque no pueda entrar a esa zona de alto riesgo, pero que sí pueda verle a cierta distancia, el que se puedan comunicar, el que el paciente sepa que su familia está ahí cerca apoyándole, aunque no puedan tocarse, evidentemente tiene mucho que ver también con la recuperación de un paciente, con esa recuperación anímica que es fundamental en todo proceso de enfermedad. Por eso el trabajo psicosocial también con las familias es fundamental, porque van a pasar por un periodo muy difícil, hay que explicarles bien por qué las cosas son de ese modo, por qué tienen que ser de ese modo, hay que ayudarles a llevar esa distancia con su familiar, si finalmente fallece, pues también, ver cómo va a ser ese proceso hasta que esa persona es enterrada finalmente. Es también importante ese trabajo con las familias para que en caso de que esa persona supere el ébola, sepan qué hacer con esa persona una vez vuelve a la comunidad, hay un estigma importante en cualquiera de los países afectados, y hay que trabajar la vuelta a casa, hay que hacer que esa familia no se sienta aislada, que ese paciente no se siente aislado, para que termine de recuperarse en condiciones, por eso, pues bueno, hay actividades en torno a esa vuelta a casa, que además del apoyo psicosocial, pues a veces consisten en cosas tan simples como el montarle una fiesta, hacer una pequeña fiesta con el paciente cuando se va, hacerle meses, por ejemplo, pues les da un diploma cuando han superado el ébola antes de irse a casa, que dice que es una persona que ya no tiene el virus, que además es un certificado de algún modo, que si tiene algún problema en la comunidad, puede enseñarlo y ayudar, de algún modo está ayudando a combatir ese estigma, hay que facilitarle una serie de elementos para esa vuelta a casa, porque no tiene ropa ese paciente, ha habido que quemar previamente toda su ropa, su ropa de cama, todo lo que tenía, todo lo que pertenecía a esa persona y a la familia, se quema, para evitar esa propagación, y entonces lo que se le facilita de algún modo también, pues es lo más básico, desde ropa en condiciones, sábanas, utensilios, para que la vuelta a casa también sea menos traumática. En definitiva, el centro de tratamiento de ébola, lo que hace es contener evidentemente la epidemia de ébola, segundo, garantiza el tratamiento adecuado a los pacientes que son sospechosos o confirmados, y finalmente dignifica la vida de estos pacientes. En definitiva, lo que hace es garantizarles unas condiciones mínimas en un momento muy delicado de su vida, para que si finalmente llega el fallecimiento, todo ese proceso haya sido lo más digno posible. Gracias. Gracias. Gracias.